Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Med. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un emocionante momento que marca el inicio de una nueva etapa en sus carreras, los talentosos actores Met Ramazan Demer y Afra Saraolo han oficializado su compromiso con la serie, Yalan, al poner sus firmas en los contratos correspondientes. El anuncio de su participación conjunta en esta esperada producción ha generado una gran expectación entre los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido de cerca sus trayectorias y han celebrado cada uno de sus éxitos. Para Met Ramazan Demer y Afra Saraolo, este proyecto representa más que una simple colaboración profesional. Es una oportunidad para explorar nuevos desafíos creativos y profundizar en sus habilidades interpretativas mientras trabajan codo a codo con un elenco y equipo de producción de primera categoría. La serie, Yalan, promete ofrecer una historia apasionante llena de intriga, romance y emociones intensas, y la participación de Met Ramazan Demer y Afra Saraolo sin duda añadirá un toque especial a la trama. A través de sus redes sociales, ambos artistas han compartido su entusiasmo por esta nueva aventura profesional, agradeciendo a sus seguidores por el continuo apoyo y prometiendo ofrecer lo mejor de sí mismos en cada escena. Para los fanáticos de Met Ramazan Demer y Afra Saraolo, la noticia de su participación conjunta en Yalan es motivo de gran alegría y anticipación. Están ansiosos por presenciar la química y la complicidad que sin duda traerán a sus personajes en la pantalla. Con la firma de sus contratos, Met Ramazan Demer y Afra Saraolo se embarcan en un emocionante viaje lleno de nuevas experiencias y oportunidades. Su talento y dedicación prometen cautivar a la audiencia y convertir, Yalan, en un éxito rotundo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.